Música Dios puso al arte, yo soy el artista La voz que clama como Juan el Bautista Por medio de la música evangelista Apunto a otra el malalista Predicó la cruz Entre tantas tinieblas ánimo Siento como luz Bautizando todas las almas En el nombre de Jesús Dime si lo quieres tú Para vivir en una plenitud Ven y entrégale tu juventud Somos la generación de fuego Y pase lo que pase Siempre vamos a permanecer Cristo viene pronto Por su pueblo Proclamamos el evangelio No nos vamos a detener Joven como Timoteo Confío en Dios, en más nadie yo creo A los sanciones contra los filisteos Como Durán yo siempre los noqueo Tienen pa' tumparme pero los chuveo Tardo en mi mente yo siempre bloqueo Tengo un amigo dice ser ateo Dios lo va a cambiar yo lo creo Yo no sé José amor es increíble Él fue todo es posible Ninguén se compara Ningún como él Es eternamente fiel Somos la generación de fuego Y pase lo que pase Siempre vamos a permanecer Cristo viene pronto por su pueblo Proclamando el evangelio No nos vamos a detener Somos la generación de fuego Y pase lo que pase Siempre vamos a permanecer Cristo viene pronto por su pueblo Contramamos el evangelio No nos vamos a detener Como Pablo en Roma No cambiamos ni la coma El ángel de Dios me rodea Por eso que el diablo No tiene acceso a mi zona Escucha palabras y siente el poder Si quieres permanecer Todo lo puedes en Cristo El único que te va a fortalecer Y si no lo has conocido Te lo vamos a presentar La tumba está vacía Salimos a predicar El diablo está vencido Tú no puedes ni tocar Y el reino de los cielos Lo vamos a propagar Posee Posee Amores increíbles El efecto todo es posible Ninguém se compara Ningún como él Eternamente fiel